Tenga las palabras adecuadas para hacerte llorar de alegría en cada llamada Que cuando te sientas triste tenga algo que decir Y que te mande un par de mensajitos antes de dormir Y cuando te quiera besar con sutileza que se acople a tu ritmo Y a la manera que besas lo primordial es el respeto Que antes de hacer el amor te haga temblar cuando te abraces Y el deseo les gana y recorre tu cuerpo con sus labios Que lo haga de tal manera que no exista ni una Que así como te despeine también peine tu pelo Y que logre hacer que hasta tus propias amigas te tengas Que soporte tus arranques de niña Que te dejas sentir la única cuando tengas tus dudas Que ni se le ocurra permitir que algún patán te ofenda Que no lo piense más de dos veces y te defienda Y dile a él que si quiere enamorarte Debe de hacerlo parte por parte Dale la oportunidad para que logre conquistarte Y dile a él que si quiere enamorarte Debe de hacerlo parte por parte Dale la oportunidad para que logre conquistarte Cuando sientas celos de alguien sepa hacer que te relajes Con piropos de lo bella que luces Que se haga reír haciéndose pasar por tu payaso Que con eso puede hacer que caiga rendida Que llegue con sorpresas como dulces de tamarindo Que esos simples detalles a tu juicio son los más lindos Y que llene de perfume a tu ocito de peluche Para que lo abraces en tu allá después que te duches Que cada beso que te dé te lo dé como el primero Con un ligero sabor de aún existimos los caballeros Que te sientas a gusto con cada uno de sus apodos Y que te consientas al doble cuando estés en tus periodos Que haga más, mucho más de todo lo que yo hice Que con cada caricia logré hacer que tu piel se erice Te aseguro que la tendrás volando sobre las nubes Y que no cometa los mismos errores que yo tuve Y dile a él que si quiere enamorarte Debe de hacerlo parte por parte Dale la oportunidad Para que logre conquistarte Y dile a él que si quiere enamorarte Debe de hacerlo parte por parte Dale la oportunidad Para que logre conquistarte